Tu Palabra me da vida, confío en ti Señor, Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. Jueves de la semana 30 del Tiempo Ordinario, del Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 31 al 35. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos pariseos y le dijeron, vete de aquí porque Herodes quiere matarte. Él les contestó, vayan a decirle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y haciendo curaciones hoy y mañana, y que al tercer día terminará mi obra. Sin embargo, hoy y mañana y pasado mañana tengo que seguir mi camino, porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía. Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus pollitos, bajo las alas, pero tú no has querido. Así pues, la casa de ustedes quedará abandonada. Yo les digo que no me volverán a ver hasta el día en que digan, bendito el que viene en nombre del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los pariseos que simpatizaban con Jesús le aconsejan que se aleje porque Herodes Antipas quiere matarlo. Ante la amenaza de muerte, Jesús revela que su misión no depende de la voluntad de los gobernantes, sino del plan salvador que Dios le ha fijado y que Él, su enviado, tiene que completar. Jesús no piensa dejar de luchar contra el poder del mal que las amenaza de Herodes. Su obediencia al Padre está por sobre todo conflicto y persecución. Las intenciones de Herodes y de los pariseos son claras. No quieren quitar de encima porque les estorban. Herodes y los dirigentes religiosos, políticos y económicos, tiene claro que la salida es matar a Jesús, eliminarlo, pues está actuando en forma contraria a sus intereses. Jesús ya antes había tomado la decisión irrevocable de encaminarse a Jerusalén. Él no abandona su misión, se muestra valiente y decidido, no se deja intimidar por los poderosos, hasta podríamos decir retador, frente a quien le quieren bloquear su camino. Por eso Él le contesta, vayan a decirle a ese zorro. Cristo no se rige por miedo o por respetos humanos, sino que se entrega plenamente a su misión. En arameo, zorro tiene un doble sentido, el de animal astuto y de insignificante. Para Jesús Herodes es un hombre insignificante. El triple enumeración, hoy, mañana y pasada mañana, sirve para englobar un periodo de tiempo determinado, determinado, es decir, lo que resta de su vida pública, durante el cual seguirán liberando a la gente de toda clase de demonios. Jesús entregará su vida. Jesús revela por primera vez que el plan que se ha trazado responde al plan de Dios. Tengo que indicar que es Dios quien le ha sugerido ese camino. No hay mayor valentía, mayor grandeza y nobleza más digna que la de la madre que protege y calienta con sus alas a sus pequeñas e indefensas criaturas. Es la imagen perfecta de Jesús. Jesús es valiente, que no se deja paralizar por el miedo, y a la vez ama a su gente, pero predice veladamente la destrucción del templo. Jesús aprovecha las amenazas de Herodes para dar sentido a su marcha hacia Jerusalén y a su muerte, mientras tanto sigue su camino con decisión y firmeza. El lamento de Jesús, Jerusalén, Jerusalén, es parecido al dolor que siente Pablo al ver la obstinación del pueblo judío que no ha querido aceptar, al menos en su mayoría, la fe en el Mesías Jesús. ¿Estamos dispuestos a una entrega tan decidida como la de Jesús? ¿Incluso si aquellos por los que nos entregamos se nos vuelve contra nosotros? ¿Tenemos un corazón paterno o materno lleno de misericordia y de amor para seguir trabajando y dándonos día a día para el bien de los demás? ¿O nos influye los Herodes del turno para cambiar nuestro camino? Que el Señor los bendiga. Señor, dichoso en lengua, tanto a sus preceptos, lo ha buscado en todo corazón. Tu palabra me da vida, contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella es... La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.